Bienvenidos de vuelta y ahora estamos con la doctora Patricia Olano Bracamonte, ella es directora del Centro de Atención Integral para Adolescentes y Jóvenes, CISOL Joven. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a Mundo Económico. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué cosa es CISOL Joven? Te cuento, bien, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en acorde a una política de inclusión con el CISOL, que es el Sistema Metropolitano de la Solidaridad, los hospitales de la solidaridad, decidieron aperturar una nueva área para los chicos y chicas entre 12 y 29 años de edad. Eso es un centro de atención integral para jóvenes y adolescentes, chicos y chicas entre 12 y 29 años de edad, en donde no se les va a brindar solamente los servicios de salud, de calidad, que ya estamos reconocidos, sino también se les va a brindar una atención integral en el aspecto de bolsa de trabajo, atención médica, atención en lo que tenga que ver atención mental, etc. ¿Cuál es el objetivo del programa? Porque entiendo que detrás también, veo un objetivo económico detrás, definitivamente el tema de que, estaba leyendo hace pocos días, en la medida en que más jóvenes, por ejemplo, se alejen de la delincuencia, eso impacta directamente en la seguridad, por ejemplo. Y obviamente el tema de tener un lugar, un ambiente mucho más seguro de trabajo, impacta obviamente mejor en la productividad, etc. Es decir, inclusive, la vez pasada estaba leyendo un libro de Oppenheimer que hablaba justamente que uno de los problemas que tiene que ver, digamos, en algunos países, sobre todo Latinoamérica, tiene que ver con el tema de seguridad y seguridad básicamente por tema de pandillas juveniles que están impactando directamente o afectando directamente la economía, porque termina ayudando a que, digamos, los empresarios terminen, ciertos empresarios por un tema de seguridad terminen emigrando, saliendo fábricas de ciertos lugares. ¿Esto, de cierta forma, tiene una visión detrás? Así es. ¿Bajo ese sentido? Digamos, el objetivo principal del CISOL Joven es beneficiar a más de 174 mil chicos y chicas, jóvenes y adolescentes de Lima Metropolitana, a través de este programa integral de desarrollo y de atención, no solamente, como te mencioné hace rato, médica, no solamente una atención médica, sino una atención más allá, para prevenir y promocionar la salud de ellos mismos y la salud de sus familiares y también de nuestra sociedad. Pero ahí en el tema de salud, uno podría entender, digamos, que es básicamente el tema de salud física, pero hay un tema de salud que he estado viendo que es un tema interesante, que es el tema de la atención psicológica, de la ayuda, digamos, más mental de los chicos, de los adolescentes. ¿De qué forma lo van a hacer? CISOL Joven en la actualidad tiene ocho servicios de salud a brindar, entre ellos, dermatología, por ejemplo, los temas que a un chico le importan mucho, la cuestión de la estética de la piel, el rostro, el lunar, la cicatriz, el tema de psicología, que es un tema bastante preocupante en los chicos y en los padres de familia, que también se va a trabajar con ellos, el tema de la salud sexual y reproductiva, el tema de la parte obstétrica, ginecológica, tenemos un servicio de ecografía que complementa estos servicios, un servicio de laboratorio, tenemos un servicio de odontología que complementa también esta atención integral médica, porque a los chicos ahora mucho también les importa el aspecto dental, la sonrisa y todo lo demás, ¿no? Como te mencioné, en el aspecto psicológico es muy importante para esos chicos ahora, ¿no? Y ellos mismos van, buscan y preguntan. Ahora, por ejemplo, yo soy un padre de familia, entiendo que este programa es a nivel nacional, es Lima Metropolitana. Es Lima Metropolitana, por ahora. Si yo soy un padre de familia, digamos, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir, por ejemplo, para que este programa me pueda ayudar si es que tengo una niña adolescente, digamos, y necesito ayuda de cierta forma para enseñarle, digamos, ciertos temas que para su edad son importantes? Así es. Y que yo de repente como padre no me siento totalmente apto en tema de ayudarle en este tema y es preferible hacerlo con la ayuda de una psicóloga. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué es lo que tendría que hacer? En Poblador, el padre de familia o el adolescente puede acudir a nuestro centro de atención integral que está ubicado en el distrito del INSE, en el Girón José de la Torre Ugarte, en la cuadra 2, y atenderse como en cualquier otro hospital de la solidaridad a un costo muy bajo de 8 soles. Es decir, yo voy, pago 8 soles, la consulta y listo. Y pasa por el especialista, son especialistas dirigidos especialmente a jóvenes y adolescentes en temas que abarcan a estos chicos, ¿no? Dime, ¿es cualquier, digamos, cualquier tipo de especialidad, cualquier especialidad, cuesta 8 soles o es... El común es de 8 soles. El grueso es de 8 soles. Odontología tenemos de 4, se utiliza 6 soles. Son los montos tan iguales como en cualquier hospital de la solidaridad. Pero este Cisol Jóden está dirigido a la atención integral de estos chicos con especialistas en estos temas. Justamente estamos viendo en pantalla, para todas aquellas personas que quieren, digamos, esta atención, son jóvenes y adolescentes desde los 12 hasta los 29 años de edad. La atención es de lunes a sábado, 8 de la mañana, a 8 de la noche, en Girón de la Torre Ugarte, 294 en Lince. El teléfono es el 441-1509. Esto es como bajo reservas, es decir, hay que sacar una cita por teléfono, es uno directamente va y... Directamente y ahí mismo es atendido. ¿Cómo este programa ya se inició? Ya se inició, ya hemos inaugurado hace poquito nomás. Ya se inició y se está aperturando donde vemos anexos. Porque yo me imagino que una sola oficina, digamos, es un poco complicado. Ya se aperturó un anexo en el Hospital de la Solidaridad de San Juan del Urigancho y próximamente estaremos a inaugurar una en Vía El Salvador y otra en Metro Uni. ¿Cuándo se ha inaugurado esta oficina? Este centro de atención integral se inauguró la semana pasada. Ah, tienen solamente una semana, están recién... Pero estuvimos ya aperturando desde el mes de enero, ¿no? ¿Y qué tal receptividad de los chicos han tenido, de los adolescentes? Muy buena, muy buena. No solamente acuden estos chicos, sino también los padres, los tíos. Y hay un teléfono, digamos, línea gratuita, por ejemplo, porque entiendo que hay ayuda en el tema psicológico y también en el tema de educación sexual. Digamos, ¿hay ayuda, por ejemplo, para alguien que quiere, o un adolescente que necesita, no quiere compartir el tema con sus papás, pero quiere, digamos, que alguien lo oriente sobre este tema de educación sexual? No hay una ayuda telefónica. Tenemos el teléfono que has ofrecido, sí. Pero el chico puede ir, él solo puede ir a atenderse y nosotros gustosamente le vamos a aperturar todas las ideas que tengan. Acá nos has traído un PPT y justamente esos son los cinco programas, digamos, aspectos que abarcan. ¿Nos puedes explicar un poco de cada uno de ellos? Sí. Como te mencionaba, el Cisuel Joven no está solamente encargado del aspecto médico, ¿no? Sino también una atención exclusiva, promocionando la salud sexual y reproductiva. Vamos a abrir un espacio para el tema de promoción de deporte y cultura, arte, a los chicos a los que les gusta la música. Por ejemplo, el teatro, ya tenemos talleres que son totalmente gratuitos, ¿no? Que van a promocionar esta salud sana y va a mejorar la calidad de vida de cada uno de estos chicos, ¿no? El tema de la información y capacitación laboral, también hay un cronograma, digamos, semanal en los que los chicos van. Y si tienen dudas de cómo armar un currículo vitae, si necesitan... A cosas tan sencillas como esa. Así es. Si necesitan tener alguna chamba, una cosa así, ¿no? Claro. Interesante. Y el último es promoción de deporte y cultura. Ah, bueno, es parte de la... Es parte del programa. Ya, promoción. Que conjuntamente con la Municipalidad Metropolitana de Lima lo estamos trabajando. Ahora, esto es importante, digamos, lo óptimo es que este tipo de programas se den en todo el país. Pero lo óptimo sería, digamos, que los jóvenes siempre tengan una opción que los aparte, de cierta forma, de las drogas, de la delincuencia, etc. Finalmente, esto es un beneficio para toda la sociedad en su conjunto. Así que a todos nos interesa. Así es. No solamente por el hecho personal, digamos, de que los chicos tienen que estar alejados y más bien estar entretenidos en temas mucho más productivos, digamos. Y este tipo de programas, al parecer, son programas bastante interesantes. Espero, efectivamente, que, pues, mucha gente al final termine yendo a este tipo de programas. Pero lo básico es entender o tratar de hacer entender que la principal responsabilidad es de las familias. Ah, sí. Es de los padres de familia. Es decir, no necesariamente, digamos, las entidades estatales o gobiernos en cualquiera de sus estamentos van a ayudar, sino finalmente la familia. Los padres de familia que son los dueños del hogar, son los que tienen una responsabilidad ahí bien grande, ¿no? Sí, 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 así es. Todo empieza por familia. Entonces, la idea es adoptar apoyo, adoptar ayuda, no solamente a los jóvenes, sino a los papás. Se están haciendo unas reprogramaciones de capacidades, de talleres para escuelas de padres para poder guiarlos, ¿no? Es decir, va a haber también, si yo soy un padre de familia y quiero tener un taller, una escuela de padres. Va a haber un espacio para ellos. De acuerdo, es decir, puedo llamar por teléfono y preguntar por esa escuela de padres. Interesante. En provincia, ¿sabe si hay algún programa, digamos, parecido o se está de repente viendo exportar el modelo a provincia? Se está pensando, sí, en aperturar probablemente y en provincia. Esperemos que en las próximas semanas haya algo novedoso por ahí, ¿no? Bueno, bastante interesante. Felicitaciones. Ojalá, pues, que esto les sirva a todos nuestros jóvenes. Hay una página web también al final del PPT que gentilmente nos has traído. Es www.sisol.gov.p y lo tenemos también en la parte baja de su pantalla. www.sisol.gov.p. Todos los padres de familia que quieran, digamos, tener clases o charlas educacionales, es importante. Y todos los jóvenes que tengan algún problema, alguna duda, que les puedan, quieran tener su primer trabajo y quieran que les ayuden a armar un currículum, quieran tener talleres de teatro, que, digamos, quieran finalmente estar alejados un poco de los problemas que puedan tener por la edad, que generalmente sucede, suele suceder, pueden entrar a esta página web para ver todo lo que Sisol les ofrece. Y también el teléfono. El teléfono es el 441-1509. Así que, felicitaciones nuevamente por este programa, Sisol. Y volvemos para cerrar el programa en la última parte, en el último bloque. Volvemos. Música 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 Gracias por ver el video.